Ya, vamos a comenzar de una vez. ¿Dónde está? Nos quedamos. Instrumentación. Terminamos esto de Uro. De este tema falta poquito. Y de ahí nos vamos al tema de patologías. A ver. Un ratito. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Terminan de entrar todos. Ya. ¿Dónde está? Sí, esto es lo que está. Muy bien. Ya. Entonces, terminamos lo que nos quedamos. Lo que nos quedamos en Uro. En la dilatación ureteral. ¿No? Volvamos una parte de atrás para que se ubiquen. Estamos hablando. Hablamos de la cistoscopía. La uretero-rhenoscopía. Y dentro de instrumentación vamos a hablar de la dilatación ureteral. ¿No? Este es otro procedimiento de instrumentación. A nivel de las vías urinarias. En el cual se hace. Se introduce primero el catéter. Que generalmente se introduce por vía endurologica. Un ureteroscopio. O cistoscopio. Pero también se necesita estudios de rayos X. ¿No? Entonces meten el catéter. Y después hacen los controles por medio de fluoroscopía. ¿Saben qué es la fluoroscopía? ¿No? Y hemos hablado de fluoroscopía. La fluoroscopía. Para los que no sepan. Los que no se ubiquen todavía. Es el rayos X pero en video. Más o menos. Así para que le entiendan. ¿No? Es un estudio en vivo. En tiempo real. De rayos X. Que no es por placas. Por fotos. ¿No? Como los rayos X. Normalmente es una placa. Que fue una foto. No es en tiempo real. Es una impresión de un momento. Nada más. Mientras que fluoroscopía. Es como rayos X. Pero en video. Más o menos. Para que lo ven en tiempo real. En vivo. Entonces. Este estudio. La dilatación uretral. Se hace mediante vitilancia fluoroscópica. O sea. Por fluoroscopía. Y se utiliza. Es una técnica para dilatar. Las estenosis ureterales. Con un catéter en forma de valor. ¿No? Las estenosis pueden deberse a varios procesos. Estamos hablando igual. En estos nos cortamos. Que pueden ser varios procesos. Procesos inflamatorios crónicos. ¿No? A depósitos de fibras de colágeno. A procesos tisulosos. Y o sépticos. A procesos cicatriciales. A riñón trasplantado. Lógicamente. ¿No? Porque en el riñón trasplantado. ¿Qué se tiene que hacer? El riñón que llega. Se lo tiene que conectar. A la vía urinaria del paciente receptor. Y obviamente. Ahí se hace una anastomosis. Y esa anastomosis puede estenosarse. Luego. En cirugía ginecológica. Es frecuente. Que se pueda lesionar. Los ureteres. Entonces puede haber estenosis por esto. En tuberculosis. Estenosa se daña. Todo el sistema geniturinario. La tuberculosis geniturinaria. Entonces también. O por litiácea y radioterapia congénitos. ¿No? Entonces en cualquiera de estenosis. Se puede hacer esta dilatación. Que como les decía. Se hacen con estos catéteres. Que vemos acá. ¿Dónde está mi puntero? Ahí está. Vemos aquí. Esto es una uroscopía. Una urografía. Vemos cómo está bajando el contraste. Y vemos que acá tiene una zona de estenosis. ¿No? Entonces una vez que hemos hecho la urografía. Se mete el catéter. La guía. Que vean aquí cómo sube. Esta riñón prácticamente. Y a través de esa guía. Vamos a meter el catétercito. ¿No? Lo subimos el catéter hasta las zonas donde está la estenosis. Y se lo insufla. Se lo llena ese balón. Y eso va a hacer que eso dilate. Engrose nuestras zonas estenosadas. Y se lo puede incluso jalar. Para que mantenga todo el mismo calibre. Todo el trayecto. ¿No? Entonces por ese método se hace esta dilatación ureteral. Cuando hubiese alguna estenosis de algún tipo. Luego. Otro procedimiento en neurológico. La uretrotomía interna bajo visión directa. ¿No? Esto no es. No tan utilizado. No casi no se puede utilizar. ¿No? Y vamos a ver las indicaciones. Perdón. ¿Cuándo se ha hecho? ¿No? ¿Qué es esto? Entonces consiste en la sección de la zona de la estenosis de la uretra. Esto es uretrotomía. ¿No? Es diferente. Uretrotomía es corte. Uretro de la uretra. En la anterior era estenosis del ureter. Ureteral. ¿No? Entonces en este caso bajo visión directa con el cisto. Con el uretro cistoscopio entramos y cortamos directamente el uretro. Entonces consiste en la sección de la zona de estenosis bajo visión directa por medio de un endoscopio. Este método es excelente ya que permite el control bajo visión directa de la estenosis. Perdón. Entonces hay una estenosis. La vemos la estenosis. La cortamos viéndola la estenosis. Entonces controlamos que no vayamos a cortar otra zona. Ni que vayamos a cortar muy profundo. Porque estamos viendo en vivo. ¿No? El problema es este desafortunadamente que sigue siendo un método que se asocia a un porcentaje importante de reaparición de la estenosis. ¿No? ¿Por qué? Porque si está estenosado y lo cortamos. Eso va a cicatrizar y todavía puede volver a estenosarse. Por la cicatrización secundaria al corto. Y por eso solo es útil en algunos casos seleccionados y no en todos los tipos de estenosis de ureterra. Por eso les decía que no es algo tan frecuente, tan usual. El caso ideal en el que se puede hacer este tipo de uretrotomía es en la estenosis anular corta de la uretra vulvar. Cuando es una estenosis en forma de anillo y corta en esta parte de la uretra puede ser realizado este tipo de procedimiento. Ya sea con un cuchillo directamente con algún, como un pequeño bisturí en el, que se utiliza en el, o en el cito, o en el cito escopio. O por medio de tecnología láser, como se hacen las resecciones de la próstata con láser, también se puede cortar, quemar esas zonas, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones? Cuando son estenosis cortas, como les decía, ¿no? Estenosis anular cortas, menores de un centímetro de uretra vulvar. Estenosis residuales cortas después de una uretroplastía. O una estenosis más compleja, si no se plantea hacer una uretroplastía. Como les digo, no es muy interesante este procedimiento. Para nombrarles más que todo un procedimiento que se puede hacer. Y como antes habla a este otro que sí nos va a interesar más. Que es, aquí vamos a hablar de la resección transuretral de la próstata. Para hacer la resección transuretral de la próstata, lo que vamos a hacer es utilizar un cistoscopio, ¿no? Este es el cistoscopio para la RTU, que tiene un sistema, este sistema que nos va a permitir hacer los cortes de esa próstata en asa. Tiene un sistema que, en forma de asa, ahí adentro que va, y más o menos para que le entiendan, va quemando y sacando la próstata como si fueran, como van sacando el helado, ¿no? Con las cucharas de helado, va pelando, sacando la próstata, con esa asa, quemando todo ese segmento. Este es el verticio de la uretra y esta sería la próstata que se está obstruyendo. Entonces, va pelando y sacando todo de esa próstata por dentro de la uretra. Esa es la resección transuretral de la próstata, que se la conoce con su sigla RTUP, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo está la uretra en el cuerpo esponjoso, por dentro de la uretra, llegando hacia la vejiga. Ya podemos ver este aspecto de la uretra, ¿no? Y lo que se hace es por medio de este aparatito. Entonces, la resección transuretral de la próstata. Este es un procedimiento muy, muy, muy frecuentemente que se hace en urología, ¿no? Yo creo que el procedimiento urológico, uno de los que más se hace de todos los procedimientos en urológico, ¿no? ¿Qué es? Consiste en la resección por vía endoscópica, sin ninguna incisión, introduciendo un receptor a través de la uretra con un sistema de óptica, una irrigación y un sistema de expiración, ¿de qué? De la próstata, ¿no? Es una resección prostática por vía endoscópica, introduciendo esa asa que les decía, que es un receptor, es un aparato que sirve para resecar a través de la uretra, con un sistema de óptica, ¿no? Con su endoscopio, un sistema de irrigación porque necesitamos distender la vejiga, distender la uretra y sacar los pedazos que estamos resecando de la uretra por medio de esa irrigación de alguna solución, ¿no? Y sistema, obviamente, de aspiración porque vamos a meter líquido y tenemos que aspirar líquido y meter y aspirar líquido, ¿no? En la HPV, que es la HPV, la hiperplasia prostática benigna, la resección transuretral, RTU, es una de las técnicas más utilizadas para tratar esta patología. Y también para la resección de tumores vesicales nos puede servir, ¿no? Entonces, es muy útil. ¿Y por qué en la hiperplasia prostática benigna? ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de anatomía? ¿En qué zona se solía asentar el crecimiento de la próstata cuando había hiperplasia prostática benigna? En la zona periuretral, ¿no? En la zona transicional periuretral. Mientras que en caso de cáncer prostático, no es muy útil esta RTPV porque generalmente los adenocarcinomas se presentan en la zona más peripérica de la próstata, no periuretral. ¿Alguna pregunta alguien? ¿Alguien está hablando por ahí? ¿Está bien? Muy bien. ¿Está bien? Muy bien. Voy a silenciarlo. Creo que alguien se le activó a su micrófono. Sí, actualmente. 35 participantes. ¿Me agradas? Muy curioso, creo. Bueno, yo también. Entonces, ¿qué indicaciones tienen? ¿En qué pacientes vamos a hacer la RTPV? La infección transversal de próstata. Voy a escribírselos ahí también para que sepan cómo generalmente se lo conoce esta RTPV. Acá, ¿dónde está el texto? Texto, eso. Sujito, me gusta. Donde se lo conoce como RTU-P. Así se lo conoce la recepción transversal de próstata. Por favor. Ahí está. Mi querida doctora Vanessa está en el grupo. Igual, doctora. Dios la bendiga. Sigamos. En indicaciones. ¿Cuándo se la va a hacer? En la hiperplasia prostática benigna, ¿no? Cuando hay, como hemos dicho, en la HPV, es una de las indicaciones de elección, ¿no? Se suele preferir hacer la retención transversal más que la cirugía abierta. Porque la cirugía abierta tiene más índice de complicaciones, ¿no? Luego, en tumores vesicales. Si la vejiga está con alguna lesión, algún tumor, se puede hacer de la misma forma. En lo vesical, sacar este tumor para biopsia. O incluso una recepción total del tumor, si puede ser muy superficial, ¿no? Luego, en el cáncer de próstata, se puede, pero con las indicaciones, con las observaciones que hemos dicho, ¿no? Cuando no hay un... Cuando es en la zona más central de la próstata, en la zona periuretral, ahí se puede hacer el cáncer de próstata. Siempre y cuando no crezca mucho la próstata, no tengo un volumen muy aumentado. Y no comprometa a órganos periféricos, ¿no? Imagínense que el cáncer de próstata afecte a recto por una recepción transuretral. No nos vamos a meter hasta recto a sacar ese tumor, lógicamente, ¿no? Es simple lógica. Luego, los abscesos prostáticos. En la próstata, vamos a ver las prostatitis, ¿no? Se puede infectar la próstata por diferentes patógenos y puede presentarse una prostatitis aguda. En esas prostatitis agudas, como casi toda infección, se puede formar pus. Y eso sería un absceso prostático. Entonces, una forma de drenar ese absceso prostático puede ser por este mecanismo, ¿no? Luego, un ureterocele, ¿qué era un ureterocele a nivel de hernias? ¿De qué sería un ureterocele? Hablando de hernia. De la uretera. Sí, ¿no? Aquí ya no estamos hablando de hernia. Nos sirve también para cuando se forman dilataciones o como divertículos, sacos, quistes, ¿no? A nivel, entonces, cuando se forman alteraciones aquí, saculaciones o eventraciones a nivel de alguna forma del uretero, podría hacerse este, perdón, no es ureterocele, está más descrito, es ureterocele, es de la uretera, perdón, ¿no? Porque es a nivel inferior, ya me parecía raro. Entonces, en esos casos se podría hacer, ¿no? Y por último, en las endometriosis. ¿Saben qué es una endometriosis? Perdón. ¿Qué me dice que es una endometriosis? Esto es como un herido o un sangrado. No, es cuando hay un endometrio para otras paridades. Muy bien. Creo que he entendido a medias de todos, pero creo que todos estaban relativamente correctos. Era cuando, una endometriosis es la presencia de tejido endometrial de forma en un órgano, tópicamente, ¿no? No donde debería estar. Donde normalmente hay el endometrio es la capa interna en la matriz, ¿no? Ahí normalmente tiene que haber tejido endometrial. Pero en ocasiones puede haber tejido endometrial de forma ectópica en otras partes del cuerpo. Entonces, por ejemplo, en este caso, hablando específicamente en la vejiga, ¿no? Endometriosis vesical. Entonces, el paciente con endometriosis, ¿no? No tiene que ser mujer sí o sí. Entonces, la paciente con endometriosis tiene, como el endometrio que pasa en cada ciclo menstrual, se engrosa, va creciendo, se llena de vasos y después se descama cuando ella viene a la menstruación y pierde el tejido y hasta todo el tejido que creció, el tejido anular, lo va a perder y se queda una pequeña capa, ¿no? Y donde sea que haya este tejido endometrial, va a pasar eso en cada ciclo menstrual. O sea que este paciente, por ejemplo, con endometriosis vesical, en cada ciclo menstrual va a presentar hematuria porque va a crecer dentro de la vejiga este tejido endometrial, va a formar sus glándulas, va a formar el tejido como si estuviera preparándose para hacer un óvulo y cuando ya venga la menstruación por vía transvaginal, también por vía urinaria va a presentar hematuria porque este pequeño segmento de endometrio que está en forma ectópica en la vejiga también va a descamar, ¿no? Hay casos incluso que en otros órganos, a nivel de cavidad peritoneal, intestino, en otros lugares puede pasar, e incluso hay casos que hasta en forma, en lugares más alejados puede pasar, por ejemplo, la mucosa nasal. Hay casos que las mujeres a veces tienen endometriosis a nivel nasal de la mucosa nasal y en cada ciclo menstrual empieza a tener su hemorragia nasal, ¿no? Su epistaxis. Entonces se hace biopsia para... Sí, exactamente, tienen que hacer biopsia y detectan que esté endometrial y entonces hay que confirmar que es en un momento, ¿no? Es complicado, es un tema bastante complicado y no es tan raro, no es tan infrecuente, la verdad. Entonces sigamos. Voy a borrar aquí todos los dibujos, ¿ya? ¿Qué complicaciones puede tener la RT-UP? Es como ven, aquí estamos metiendo el cistoscopio en el sistema óptico y va quemando y va así vaciando, como se ve en esta imagen, la próstata. Va sacando todo este tejido prostático. Y normalmente la idea de esta RT-UP no es dejar la uretra, o sea, tubular como normalmente era, ¿no? Lo que hace es que deja un segmento bastante amplio donde estaba la próstata. Deja solo la zona periférica prostática, como se ve acá, para que todo esto no vaya a obstruir al corto plazo. ¿Por qué? Porque este tejido que está quedando, después de varios años, va a seguir creciendo y seguir creciendo y seguir creciendo. Y si dejamos, digamos, en lugar de sacar todo esto como estamos viendo a un lado, o sea, los dos lados quedaría completamente vacío todo esto. Si no hacemos todo eso, si le dejamos solo una parte aquí al medio por donde pase la orina, en el post cirúrgico va a poder orinar, ¿no? Pero al paso de dos años, otra vez va a estar obstruido. Entonces, va a necesitar otra nueva cirugía. Entonces, por eso, se intenta dejar así bastante abierto todo eso, para que con el paso del tiempo, lo que vuelve a crecer este tejido prostático, no llegue a obstruir nuevamente nuestra salida de orina, ¿no? Entonces, ¿qué complicaciones puede tener este procedimiento? Puede tener complicaciones urinarias. Por ejemplo, acá en la vejiga que hay una parte inferior, el famoso trigono vesical. El trigono vesical, acuérdense, es el triángulo que se forma por los orificios de los dos curéteres y de la uretra. Y justo en esa parte inferior es donde se va a hacer el procedimiento y se puede lesionar ese trigono, sobre todo a nivel del orificio uretral. Entonces, como se puede lesionar eso, el sistema, y ahí está el sistema de cinteriado interno, puede tener como complicación incontinencia el paciente, ¿no? Se puede lesionar el sistema de retención de orina y va a tener incontinencia ese paciente en ocasiones, ¿no? No es muy frecuente, pero puede presentar. Otra complicación, o incluso podrían perforar la vejiga, algún otro problema, se puede hacer un urinón, una acumulación de orina donde no debería estar, ¿no? Aquí en la pelvis o en la cavidad peritoneal se puede lesionar, ¿no? Otra complicación urinaria. A nivel de problemas de trastornos de la coagulación, o incluso aunque el paciente no coagule bien, puede ser que un vasito demasiado grande lo corten y no hagan una buena hemostasia y puede presentar hemorragia, ¿no? He visto varios casos de pacientes que se han cometido cirugía urológica que quedan pálidos, que quedan con una anemia grave por la salida constante de sangre después de estos procedimientos, ¿no? A veces incluso parecería que no está tan mal porque se tapa la sonda poli que se le deja por los coágulos y solo se lo vea el paciente que está taquicárdico, hipotenso, pálido y le llamé y después ven que la sonda no está funcionando, se tapó y se está llenando la vejiga y todo de sangre, ¿no? Entonces puede hacer que haya, puede presentar hemorragia después, ¿no? Luego, como decíamos, perforación de los órganos intervenidos, se puede perforar la uretra, se puede perforar la vejiga, entonces es otra posible complicación. Y hay otra complicación que se conoce como el síndrome de la RTU, ¿no? Que va a haber una absorción masiva de líquido de irrigación. Aquí, como hemos dicho, vamos a irrigar mucho líquido constantemente para mantener esta vejiga abierta. Entonces, esa irrigación masiva puede hacer que se absorba mucho ese líquido y a nivel de volumen sanguíneo nos va a diluir el plasmo. Y uno de los principales electrolitos que van a sufrir esa dilución es el sodio. Puede presentar una hiponatremia dilucional por nada, ¿no? Es raro, pero es una cosa que, es una patología que se maneja a nivel de líquidos y electrolitos que hay que saber manejar bien, ¿no? Dentro del medio interno, más que local de la cirugía, ¿no? Más que acá en sí, es algo sistémico. Entonces. Hablando, seguimos de la resección transuretral. Primero de la próstata, ahora de un tumor vesical, ¿no? Si se encuentra un tumor a nivel de la vejiga, es importante ver qué tan grande es, el tamaño que tiene, la localización donde se encuentra la vejiga. Y la... Disculpa, doctor, hay un cuadro negro acá, no sé si en su pantalla aparece lo mismo. Está cubrido la diapositiva. ¿Hay un cuadro qué? Son dos cuadroneros. Le mandé foto en el grupo para que me acompañe. Muéstrame para ver. Ahora, ¿sigue o ya no? Sí, doctor, todavía sigue. Sí, doctor. Muéstrame mejor para ver cuál es el problema. Porque yo no veo. Yo pensé que eran las fotos de ustedes, pero normalmente así vemos, no les afecta. Así que a ver. Ahora solo hay una. No, ahora solo un cambio de ubicación. A ver, mándenmelo. ¿Cuándo movimenta la... ¿Dónde están las imágenes, no? Es eso, chicos. Es la imagen. Lo voy a checar, esta imagen. Ahora seguro va a quedar... Ya lo he movido para que no moleste. A ver. Y abajo. También queda. Arriba de lo que es dibujo. Ya. Yo creo que ya no va a molestar ahí. ¿Ahí se ve bien toda la pantalla? Sí, doctor. A ver. Ya. Perfecto. Gracias, Bruno. Abrítenme porque no sabía que se veía así en su caso. Yo intento... Gracias, doctor. Pensé que no les iba a afectar. Entonces. Acá, volviendo. Cuando hay un tumor en la vejiga, como en esta imagen, por ejemplo, es importante ver tamaño, localización y apariencia antes de sacar. Aquí no lo vamos a sacar de entrada. Primero tenemos que ver. Tenemos que evaluar, por ejemplo, apariencia. Si vemos que este tumor está muy rojo, está hipervascularizado, hay mucho riesgo que al resecarlo nos vaya a sangrar, ¿no? Entonces hay que ver primero de su apariencia. Dos, localización. Tenemos que ver si es un tumor solamente que va hacia la luz o que compromete todas las partes, todas las paredes de la vejiga o que incluso compromete órganos extravesicales que va a órganos vecinos. Entonces ahí obviamente tampoco lo vamos a sacar, ¿no? Y el tamaño, si es un tumor que compromete casi toda la vejiga, obviamente tampoco lo vamos a sacar porque nos va a dar muchas complicaciones, ¿no? Entonces, si tiene estas características como de esta imagen, tumor pequeñito, tumor polipoide que se extiende hacia la luz y parece que no compromete mucho la pared, en este caso sí se podría sacar, ¿no? Entonces tenemos que ver eso primero. Entonces, el procedimiento del tumor vesical se utiliza otro instrumento, el resectoscopio, ¿no? Que es parecido al de la próstata, pero igual es más profundo y nos permite, así como ven en este, es como un asa que va a cortar y sacar eso, ¿no? Recepción con asa de corte, esos implantes tumorales. Entonces es parecido, pero es diferente el instrumento por el que se hace, ¿no? El cual es un lente semejante al sistoscopio, pero que posee un asa en su extremo para resecar el tumor, ¿no? Esta es la parte manual externa, mientras que a nivel interno tiene un asa, ¿no? Para cortar eso. Este procedimiento se le llama resección transuretral de tumor vesical, RTUTV, ¿no? El tejido resecado es enviado a un patólogo, obviamente, siempre que se saca un tumor hay que mandarlo al patólogo para analizar y poder clasificar el tumor de acuerdo a qué tan alteradas están las células en comparación con el tejido normal. Espérenme un segundito, por favor, chicos. Están haciendo aquí escándalos. No sé si ustedes escuchan, pero ni yo me escucho. Sí. El doctor se fue a dar huasca. No sé si ustedes me escuchaban o no. Entonces, ya, sigamos, ¿no? Esta es la resección transuretral de un tumor vesical. Quiero mostrarles antes, a ver si me permite esto. No quiero el puntero. Voy a quitar el puntero que me deje entrar acá. Ah, ya. Entonces voy a entrar directo a YouTube para mostrarles. Acá. Primero comparte el ID. Con función. Acá. Acá. Ahí estoy compartiendo. Muy bien. Entonces, RTUP. Vamos a buscar. Videos. Y uno cortito, ocho minutos. Uno más. Acá este, a ver que está cortito. Vamos a ver. Oh, ¿por qué no me deja? A ver, atrás. No me gusta este Firefox. Voy a cambiarme al otro mejor. Voy a compartirle. En este. RTUP. Aquí me deja mostrarles. Estoy compartiendo, estoy compartiendo, estoy compartiendo. Muy bien. Entonces, quiero que vean cómo son estas resecciones transuretrales. Porque ya una cosa es en teoría y en explicación. Pero quiero que las vean para que entiendan bien a qué me refiero. ¿No? A ver, carguen. Sin sonido, mejor así. Ya, bueno. Aquí, entonces, es así como se prepara el paciente. ¿No? Tiene que estar en la posición ginecológica, todo cubierto aquí. Pero lo que no entiendo es por qué está sin guantes el cirujano. Tiene que estar con todos los cuidados de asepsia, antisepsia. Tiene que cubrirse todo y obviamente el cirujano y el paciente. La próstata, la localización bastante interna, alejada. Entonces, hay que saber. Y, bueno, a ver, vamos a ver el procedimiento así como se hace. Acá está. Entonces, se mete el retroscopio para sacar la próstata. Volvemos un poquito atrás. Ahí está. ¿No? Y es esta, el asa que les decía, ¿no? Es esta asa que va a quemar y a sacar ese tejido de la vejiga. Y uno manipula, utiliza esa asa por medio de este instrumento de acá, ¿no? ¿Me están viendo? ¿Verdad, chicos? No sé si lo estoy compartiendo. ¿Están viendo bien todo? Sí, lo estoy viendo. Excelente. Y ya. Entonces, sigamos. Entonces, así se ve. Esto es esquema, ¿no? No es real, pero así se ve por dentro, ¿no? Esta es la próstata, toda esta parte de aquí abajo. Esta es la uretra. Y aquí, ese orificio, la parte profunda es la vejiga, más o menos, que se veía, ¿no? Entonces, esa asa va y de esta forma va limpiando y sacando, ¿no? El tejido. Entonces, va, como les decía, es como van a ir sacando helado, más o menos, con la cuchara especial para los helados. Van sacando y todo el tejido que sacaron lo van dejando dentro de la vejiga en un inicio, para que cuando se termine el procedimiento, se lo va a sacar todo ese tejido, ¿no? A ver si hay alguna otra imagen. No, aquí un montón de procedimientos que están mostrando. Quiero mostrarles ahora la otra imagen que había allá, en otro video. Está más largo, pero les voy a mostrar solo un pedacito, que esto es ya real. Ya no es esquematizado. Así es la próstata. Vean el tamaño de esos lóbulos prostáticos, como va entrando. Y esta es la vejiga, ahí entró ahí a la vejiga, ¿no? Entonces, está viendo las paredes vesicales ahí. Ahí veían el borde del orificio. Y ahí vean cómo va a ir cortando con esa asa todos esos lóbulos vesicales, ¿no? Entonces, ahorita tendría que empezar a cortar. Vamos a ver. Ahí vean, ¿ve? Y esa asa funciona como con electricidad, como una electro bisturí, va quemando, ¿no? Vean cómo ese tejido, vean ahí las chispas, cómo va formando. Y va quemando todo ese tejido para hacer hemostasia, obviamente, ¿no? Porque solo cortar va a sangrar mucho. Entonces, va cortando y hace una electrocoagulación en esos casos, ¿no? Entonces, ahí va quemando, va sacando todo. Y va ampliando ese orificio de la próstata, de la uretra, para que la próstata no intervenga, no interfiera con la salida de orina, ¿no? Esto es por medio de asa. Hay otros que se hacen lo mismo por medio de diferentes tipos de láser. También, el láser verde y otros tipos de láseres especiales que permiten igual ir quemando todo esto, ¿no? Ahorita les voy a mostrar igual. Ya han visto cómo es en este caso. A ver, voy a intentar mostrar el final, cómo se ve al final. Sigue quemando y cortando. Y ven, ahí sangró el vasito y lo va y lo quema, ¿no? Hace su hemostasia. Y todo lo va dejando ahí dentro de la vejiga. Vámonos al final, a ver si hay algo más interesante. Sigue quemando por el láser. Y ahí, vean cómo quedó. Bastante grande ese orificio. Toda la próstata prácticamente ir resecada. Y eso permite que no se vuelva a obstruir fácilmente, ¿no? Ahora, por último, el del láser verde les voy a mostrar. Voy a salir de acá. Ya, en inglés se lo conoce como TURP, ¿no? Ese es el nombre en inglés. Transuretral Reception of Prostate. Recepción transuretral de la próstata. Entonces, vámonos al, ¿qué se llama por, en el TURP, por láser green light? Justo ahí. Y, a ver, esta está cortita. Bueno, está el video. Es casi lo mismo, ¿no? Solo que es la misma idea. Solo que en lugar de una asa que va cortando, es esta máquina de gláser verde, el green light. Y vamos a ver cómo va preparando. Ahora sí, está con toda la técnica estéril. Ahí está bien cómo se debe hacer. Miren, es la parte externa, cómo se hace el procedimiento. Ahí está explicando el doctor Mario Domínguez, que no lo conocemos. Y ahí está, ¿no? Es ese. Entonces, es por ahí, por ese aparato que manda un haz de luz de láser. Ese es el láser verde. Ahí, en cuanto a coagulación, calibra el láser. Voy a bajar esto, se debe estar incomodando. Y ahorita quiero que vean. Ese láser lo que hace es manda un haz de luz de láser, que va hacia toda la zona, hace girar esa punta del láser y va quemando todo lo que va alrededor, ¿no? A ver, no nos interesa verlo a él. Aquí. Quiero ver la imagen interna. No está mostrando una buena imagen de lo que hace adentro. Aquí, a ver. No se ve muy bien cómo está quemando. Hay otros videos mejores. A ver. Uno, el último, que nos muestre bien. Yo creo que con esto terminamos esta parte y ya después empezamos con el otro tema, en la otra parte de la clase. A ver. Aquí sí se ve bien. No se han ido. No se han ido todavía, pero no sé si me siguen haciendo caso. Espero que sí. El típico urólogo suelen ser así más o menos, los urólogos. A ver. Entonces vamos viendo cómo es el... Vean cómo va quemando, pero quiero verla. Si tiene una imagen a nivel del video que muestran. Ya no hay ninguna que muestre el video. A ver. Otro. Solo se dedican a publicar ese tipo de urólogos. Esta. Esta sí se ve. A ver. Que cargue. Mira. Sus certificados. Qué buen urólogo. Ya. Ahora sí. Ah. No pues. A ver. Aquí abajo sí otro. Ojalá que no te deje ver este. A ver. Ojalá. No dejó. No dejó nada. No dejó nada. No dejó nada. Ojalá deje ver. Ya se nos va a terminar la hora y hasta ahora no puedo ver el ácer verde. Ahí está. En fin. Entonces. Otra vez la próstata. Y vean. Mete. Y tiene una puntita acá. Que vean cómo proyecta su luz. Y ahí va quemándolo. ¿No? Ese es el ácer verde. Miren cómo va vaporizando prácticamente todo el tejido prostático. Entonces. Esta es una super hemostasia obviamente. No sangra casi nada. Y lo va. Lo va. ¿Cómo les digo? ¿Qué se llama? Vaporizando. Deshaciendo ese tejido. Y casi no quedan detritos. ¿No? Todo queda pulverizado prácticamente. A diferencia de la cirugía nasa que quedan los fragmentos de próstata. Eso es lo bueno del otro tipo. ¿No? Cuando hay fragmentos de próstata. Todos esos fragmentos se los manda a histología. Para ver si no hay células malignas. ¿No? Pero en este caso. No sé si dará para ver. Para poder hacerle algún estudio citológico. Histopatológico. Porque lo destruye el tejido. ¿No? Eso sí tendría que ver. Con un neurólogo específicamente. Pero creo que esto hace más cuando descartan patología maligna. Y saben que es algo medigno. ¿No? Entonces. Igual van quemando y sacando todo ese tejido. Y vean cómo pulveriza todo. Sin pena. Ahora sí ya se nos va a cortar. Entonces se nos corta. Y empezamos ahorita la otra clase. Los dejo todavía viendo el video. ¿Cómo termina destruyendo toda esa próstata? Y abriendo el espacio. Vamos a saltarnos un poquito. A ver si muestra algo más interesante. Más adelante. No es al final mejor. Para que vean lo abierto que queda ese conducto uretral. Y que ya no se va a obstruir en un buen tiempo. ¿No? Entonces. Ahí va quemando todo. Todo es el acerberto. Eso es. Entonces. Hasta el tema anterior son generalidades. Aquí ya vamos a empezar a ver un poco más de patologías específicas de diferentes órganos. ¿No? Este todavía es un poco general. Porque vamos a ver de todas las vías urinarias. Qué patologías congénitas puede haber. Pero ya aquí vamos a empezar a ver patología en sí. ¿No? Hasta ahora no hemos visto nada de patología. Sino generalidades. Entonces. Vamos a comenzar con hablar de cómo son estas patologías congénitas. ¿No? En general. La incidencia. ¿No? Las anomalías congénitas de los riñones y ureteres son muy, muy comunes. Casi el 3 al 4% de la población mundial tiene anomalías congénitas en riñones y ureteres. El gran problema es que no se detectan todas estas patologías. ¿No? Muchas veces son asintomáticas. No hay problema. Y el paciente. Si es que se le detecta. Es por alguna otra patología que tiene. Que se le hacen estudios de imagen. Y ahí detectan su problema. ¿No? De que. O no tiene un riñón. O no tiene riñón duplicado. O suéteres están duplicados. Algunas de estas alteraciones congénitas. ¿No? Y por suerte como son asintomáticas. ¿No? No dan problemas. Muchas veces no se detectan. ¿No? A veces incluso en cadáveres. Ya viendo. Haciéndoles autopsias a los pacientes. Recién ahí se detecta algún problema de toda la vida. Que nunca fue detectado previamente. ¿No? Luego. La incidencia de anomalías de la vía urinaria. Detectadas en la ecografía prenatal habitual. Encontraron que el 3,2% de la población pediátrica presenta alteraciones. Y que la mitad de esa tasa requerirá algún tratamiento quirúrgico. Cuando se detecta a nivel prenatal por ecografía. Generalmente el problema puede ser más grave. ¿No? Porque detectarlo por ecografía prenatal tiene que ser algo muy, muy, muy aberrante. Muy alterado. Porque las alteraciones muy sutiles, muy pequeñas no se van a notar. ¿No? Entonces cuando ya se nota en prenatal en la ecografía. Eso quiere decir que sí tiene una alta posibilidad del 50%. De que sí va a necesitar un tratamiento. Porque sí le va a llevar algunas alteraciones al paciente. ¿No? De 1 en cada 1,200 embarazos. Existirá alguna anomalía en este nivel. ¿No? Entonces es frecuente. ¿No? A nivel renal. Digo, a nivel de todos. ¿Cuáles son las patologías congénitas más frecuentes que vamos a encontrar? Primero a nivel renal puede haber agenesia. ¿Qué es una agenesia? Ah, ausencia de un riñón. Ah, ausencia de formación. No se formó. Puede ser. Para que no se detecte. No dé síntomas. Tiene que ser unilateral, obviamente. No. Si hay agenesia bilateral. En ese caso el paciente va a entrar a una insuficiencia renal. Porque no va a haber riñones, obviamente. Y no va a ser compatible con la vida. Entonces, en agenesias de un solo riñón puede presentarse. Hipoplasia es disminución del desarrollo. No se desarrolló de forma adecuada a ese riñón. Entonces va a haber un riñón pequeño hipoplásico. Tal vez no funciona o funciona menos. Entonces, es una alteración. Luego, el famoso riñón en herradura. El riñón en herradura. El riñón en torta es otra alteración en la forma. O la ectopía renal. ¿A qué corresponde? ¿Cómo son estas alteraciones? El riñón en herradura es un riñón en el cual uno de los polos está fusionado. De los dos riñones. Entonces, tiene esa forma que es como si fuera un solo riñón. Pero que tiene la forma de una herradura de un caballo. O sea, está fusionado en el polo superior, inferior. Esos riñones y tienen esa forma. Mientras que en torta es completamente fusionados esos riñones. La ectopía renal es una localización fuera de lo que debería estar ese riñón. Puede estar una ectopía renal simple. Puede haber una ectopía renal bilateral. Puede haber hasta la ectopía renal cruzada. ¿De acuerdo? ¿Cómo es la ectopía renal cruzada? Que los dos riñones pueden estar al mismo lado. Puede haber un riñón arriba y el otro riñón, en lugar de estar al frente, va a estar al lado derecho a los dos riñones. Esa es una ectopía renal cruzada. También puede presentar. Luego, a nivel de ureter, lo más frecuente que se puede detectar es el reflujo vésico ureteral. Esta es una anomalía congénita de la unión del ureter con la vejiga. Ahí se altera su sistema de válvula que evita que haya reflujo. Y en esos casos va a haber reflujo constantemente desde el nacimiento. Y eso va a predisponer a piel o nefritis crónica. Aunque uno dice un reflujo vésico ureteral, ¿qué tan complicado puede ser? A largo plazo, como esto es desde nacimiento, a los 20 años que tenga reflujo, 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 este paciente puede tener una insuficiencia renal terminal, ¿no? Porque todo el tiempo tuvo reflujo, todo el tiempo le dio piel o nefritis, y todo el tiempo dañó a su riñón por reflujo. Y 20 años que esté así, lo va a llevar a una insuficiencia renal grave, ¿no? Terminal. Entonces, es muy importante detectar estos reflujos vesico ureterales, y si se ve que está dando complicaciones, hacer el tratamiento lo más pronto posible, ¿no? Otra alteración, un megureter, un ureter enorme, muy dilatado, muy generalmente secundario a una estenosis en el megureter, ¿no? Puede ser que hay una estenosis en la parte final del ureter, y eso haga que se dilate todo el ureter de forma exagerada, y tenga un ureter muy ancho, muy dilatado, ¿no? O por último, ureter ectópico, que esté en una localización diferente a la que debería estar. Y también acá, dentro de los ureteres ectópicos, están los ureteres duplicados. Puede haber duplicación del ureter, duplicación de la pelvis renal, o duplicación de ambos. Incluso a veces hay duplicación del riñón, un riñón, en lugar de que tengas, de ser solo un riñón con su propio sistema pilocalizal, su propio ureter, a veces se separa completamente y puede haber dos riñones con dos sistemas pilocalizales, e incluso dos ureteres que vayan hasta la vejiga, que a veces pueden desembocar en el mismo orificio, o a veces desembocan en lugares diferentes. Bueno, es como patologías congénitas, puede haber un montón de variaciones ahí, ¿no? Puede hasta haber doble ureter, pero en solo un segmento y al inicio normal y al final normal, ¿no? Y ahora os voy a ir mostrando más adelante cómo son ellos. Luego, a nivel de vejiga, lo más frecuente, generalmente puede haber agenesia vesical, ¿no? Que no haya vejiga. Duplicación vesical, que esté separada esa vejiga por la línea media y haya dos. Divertículos vesicales, ¿no? Que hayan divertículos dentro de la vejiga. Malformaciones cloacales. ¿A qué se llama esto? La cloaca es, a nivel del desarrollo embrionario, hay un solo conducto tubo al final de la parte digestiva y urinaria, que es la cloaca, que posteriormente va a separarse y va a formar el recto y la vejiga y la ureta. Pero con patología congénita puede desembocar todo junto y esto va a formación, va a dar formación de la cloaca, ¿no? Incluso hay la estrofia vesical. ¿Qué es la estrofia vesical? ¿Se acuerdan? Hemos hablado hace rato de la gastrosquisis, que era a nivel congénito. Cuando salen las vísceras, el bebé nace con las vísceras fuera de la cavidad abdominal. La estrofia vesical es algo parecido. Es que la vejiga se encuentra exteriorizada. Ya es la vejiga fuera del cuerpo porque no se cerró bien la pared abdominal. Los veo cansados, los veo somnolientos. El que quiera puede traerse una sodita, un café. No se me duerman, por favor. Sé que es cansador toda la mañana. Pero los entiendo, pero intentemos seguir. No se me duerman, por favor. Y no es solo uno, sino son casi todos los que veo video, por lo menos. Y los que no veo video ya deben estar durmiendo. Pero no es solo uno, pero no es solo uno, pero no es solo uno. O puede haber duplicación de la uretra. O puede haber dos uretras que desembocan juntas o separadas. Ya sea en el meato urinario masculino o femenino. ¿Por qué se originan estos problemas? También hay una malformación psicogénica llamada ureterocele. No te escuché nada, Jalzón. Ureterocele es una malformación de la uretra. Que también tiene un signo patoginomónico y rayo X de ojo de serpente. Exactamente. Eso ya vamos a hablar un poquito más adelante. No es de la uretra, sino es una malformación congenita a nivel del uretero cuando desemboca en la vejiga. Y lo conoce como la imagen radiológica es la de cabeza de cobra, la cabeza de serpiente. Vamos a ver más adelante. Me parece que tengo la imagen incluso de eso. Y van a ver. Eso nos hace pensar que puede haber reflujo incluso vesico ureteral. Pero vamos a ver más adelante. Es como un quiste, un divertículo que se vuelve en la parte inferior del uretero. Volvamos ahora acá. A nivel renal, ¿por qué se van a dar las malformaciones? Primero, esto, tienen que acordarse un poquito de embriología por esto, ¿no? Porque tienen que saber que hay el esbozo uretral, que por eso cuando hay una alteración en este esbozo puede darse la agenesia, ¿no? Luego puede haber una alteración en el crecimiento del riñón. Nos puede llevar a una hipoplasia porque no ha crecido lo suficiente, ¿no? Luego puede haber una alteración. Los riñones en su formación van ascendiendo. Acuérdense que se va formando en la parte inferior. Hay los conductos de Wolves, conducto de, ¿cómo se llama el otro? Ya me olvidé el otro nombre del conducto. Pero hay los dos conductos que se fusionan van a dar formación al sistema urinario y al sistema genital interno. Entonces, en la formación de los riñones van formándose y ascendiendo y rotando. Y en esa alteración puede alterarse el ascenso y rotación de estos riñones y puede dar estopías de los riñones, puede dar riñón pélvico, por ejemplo, que está abajo en la pélvica del riñón. Al no rotar bien y al no separarse puede dar riñón en torta o riñón en herradura. Entonces, todo tiene su explicación, ¿no? En qué parte se alteró el desarrollo del sistema urinario y ahí vamos a darnos cuenta cuál es la alteración como consecuencia de esa alteración, ¿no? Entonces, las anomalías asociadas con el esbozo ureteral, primero, la genesia renal, ¿no? La genesia renal unilateralmente es cuatro veces más frecuente que la bilateral, ¿no? Aparece una en cada mil recién nacidos. Es más frecuente en los hombres, estadísticamente. Y si es unilateral, la cantidad de líquido amniótico puede ser normal, ¿ya? ¿Sabemos, se acuerdan qué es el líquido amniótico? Ahora, antes veremos sus conocimientos previos, se pasó para detectarlos. ¿Qué es el líquido amniótico? Donde nada vamos a... Es el líquido donde se queda el feto. Exacto, es el líquido que está dentro del saco amniótico donde se encuentra el feto suspendido, ¿no? Nada, nada. El líquido amniótico, saben que viene, se produce ese líquido de la producción del feto, de la orina del feto, de la parte digestiva del feto, ahí se va produciéndose el líquido amniótico. Si el paciente tiene un solo riñón, sabemos que al nacimiento tenemos suficientes nefronas en un solo riñón para mantener la función urinaria adecuada, porque con el paso del tiempo se van perdiendo bastante las nefronas, incluso en la edad adulta muchas veces ya adultos mayores pueden llegar con la mitad de nefronas o menos todavía. Y cuando hay menos de la mitad, recién va a empezar a haber una alteración de la función renal. Entonces, por eso, el paciente con un solo riñón puede tener ningún... Puede estar sin ningún dato de insuficiencia renal y puede tener su líquido amniótico en la cantidad normal. No va a estar disminuido este líquido amniótico porque va a producir lo suficiente líquido amniótico. Entonces, es importante eso. Las causas, como hemos visto, la alteración en el esbozo uretral, ausencia del blastema metanéfrico, pero bueno, estas son cosas más teóricas, más de embriología, que no vamos a darle mucha importancia. Y también puede haber ausencia de interacción en la penetración del esbozo uretral en el blastema. O sea, ambos que no interactuaron bien, no nos interesan mucho. Entonces, hay una asociación, ¿no? La Bacter, incluso la L aquí nos falta, la Bacter, que esta es... No es un síndrome en signo, se lo conoce más como asociación porque son varias anomalías congenitas que pueden estar, como dice el nombre, asociadas, pueden estar juntas en algunos pacientes y que tenemos que ir a evaluar cuando encontremos una de estas en un paciente que recién nació, tenemos que ir a evaluar si no hay las demás. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refiere Bacter? La B primero es vértebras, ¿no? Entonces, anomalías vertebrales. A es de anal, una atresia o una... ¿Qué se llama? Un ano imperforado, una atresia anal o una malformación anal. T es de tráquea, ¿no? De tráqueoesofágica, ¿no? Entonces, una tístula tráqueoesofágica, la T. Luego, la R es de efectos en radio, una R, y la otra renales. ¿Ya? Entonces, esta asociación, cuando vemos en algún recién nacido alguna de estas, por ejemplo, encontramos alguna, una genesia renal, tenemos que ir a evaluar todas las vértebras si no hay alguna anomalía, tenemos que estudiar la parte anal de ese niño o a ver si no hay una atresia, y tenemos que evaluar bien la parte respiratoria y esofágica para ver que no hay una fístula, ¿no? Porque, como se ha visto que muchas veces se asocian todas estas patologías, puede ser que, encontrando uno, vayamos a diagnosticar otro. Ahora, no es que siempre se van a presentar, ¿no? Y, aparte, no se van a presentar todas. Por eso se llama asociación. Sino que encontramos una y es más probable que en otro paciente que tenga todas estas que en un paciente que no tenga ninguna, ¿ya? Entonces, la ARES es la famosa asociación que es bastante en pediatría y en patologías congénitas, siempre se la nombra, ¿no? ¿Otro, ese defecto del radio sería parte genal completa? ¿Defectos del radio? Sí. Es que son dos seres. Bueno, el ARES se refiere a dos patologías, a dos órganos, al radio y al riñón, ¿ya? Entonces, a radio vamos a ver alteraciones, radio cubito, sí. Sí, entonces, a nivel del... Ahí está la alteración, ¿no? Puede ser defectos, puede ser un radio que no esté bien formado, acortado, mal posicionado, cualquier defecto en el radio, en el hueso, radio puede presentar, ¿no? Y, obviamente, también a nivel del riñón. Ahora, como les digo, en la ultrasonografía, en la ecografía, cuando hay agenesia renal, no va a ver las arterias renales. Vean aquí la aorta, no detectamos aquí las arterias renales, a diferencia de como vemos en este caso. Aquí vemos la aorta y las arterias renales, no dan una ultrasonografía con Doppler. Entonces, esto, si fue, en este caso es bilateral, como pueden ver, ¿no? No hay en ninguno de los lados las arterias. Y en este caso, sí se pueden ver las dos arterias renales, porque en ese lugar se está viendo el Doppler. Si mueven esta imagen, vamos a ver igual cómo le llegan los riñones, aunque aquí no se ven los riñones en esta ecografía, pero si lo movieran el transductor, sí los detectaría, ¿no? Aquí a nivel de tomografía. Aquí, ¿hay agenesia renal unilateral o bilateral? ¿Quién me dice? ¿En las dos imágenes o en una hay...? No, en una hay un riñón y en la otra no hay ninguno. ¿En la otra no hay ninguno? Aparentemente. ¿Quién dice algo diferente? ¿Quién dice que no hay ningún riñón? Hay solo un riñón, doctora, en ambas imágenes. ¿Y quién me dice que en las dos imágenes hay un riñón? Hay un riñón en la... Sí, hay un riñón. Hay un riñón en las dos imágenes. Sí, hay varios. Fueron la higiene, ¿no? Muy bien. Pero creo que uno es contrastado. ¿Dónde están los dos? Uno es contrastado y otro... Debajo del hígado, ajá. Porque hay ahí como... La proximidad. Está agrandado, ¿no? No, coste está más arriba. Es que es un riñón, ¿no ve? Sí. Ya. Y debajo del hígado me dice... Yo veo un alien. Esto de acá es... Ahí. Podría ser, la verdad, ¿no? Podría ser porque está casi al nivel distal del otro, ¿eh? El problema es que parece que está más contrastado. ¿Por qué? Porque el riñón... Un riñón está más arriba que el otro, eso sí, ¿no? Pero no es que un riñón está mucho más adelante que el otro. Generalmente en el plano... ¿Qué se llama? Coronal. No, este es sagital. Sagital. No, coronal, sí. En el plano coronal están al mismo nivel generalmente, ¿no? Entonces, en este caso tendría que estar aquí el hígado y desplazando el riñón muy hacia atrás. Tendría que ser, ¿no? Pero aquí ya se ven los músculos psoas. Este de aquí es el músculo psoas y este de aquí también. Entonces, ya está bastante atrás. Entonces, por más que parezca esto, podría aparecer el polo inferior del riñón derecho. Lo más probable es, como ven aquí, vean que aquí hay aire. Esto es colon. Y yo creo que esto es igual parte del ciego, más probablemente. ¿No? Porque tendría que estar al mismo nivel los dos riñones en el plano coronal. Diferencia de lo que vemos en los cortes axiales que hemos visto que sí un riñón está más arriba que el otro. Y a veces solo se ve uno porque uno está más arriba que otro, ¿no? Pero en el plano coronal, los dos están, no hay uno más adelante que el otro para que solo aparezca uno y el otro no. Entonces, si aquí solo hay un riñón, la diferencia es de que este es un riñón y este también es un riñón, pero este está con contraste y este está sin contraste. Por eso se lo ve más blanco y este no se lo ve tan blanco. Y entonces, en una tomografía así podemos detectar. Ahora, para descartar, para confirmar lo que nos estaban diciendo, si digamos, seguimos en duda, aquí solo estamos viendo una imagen, ¿no? En la tomografía veríamos varios cortes y ahí confirmaríamos si es lo que decimos que solo hay uno o digamos que esté más adelante o más atrás una ectopía renal, tal vez. Podría ser que esté ectópico y no agenético, entonces encontraríamos más adelante o en otro lugar el otro riñón, ¿no? Entonces, podría ser, no lo descartamos, que esté el riñón ahí en otra localización, pero aquí no lo estamos viendo claramente, ¿no? Entonces, si pensamos en una egenencia renal en este caso, con solo esa imagen, sería mejor ver más imagen. Pero con esto ya no hay dónde pelar, ¿no? Aquí, este es un estudio que se llama estudio nuclear, esta es una gamografía renal, ¿no? Entonces, aquí sí que no tenemos cómo pelarle porque en este estudio se meten radionucleótidos a nivel endovenoso y esos radionucleótidos vamos a ver que se captan en algún órgano dependiendo de qué radionucleótido se está haciendo, de gamografía de qué órgano se está haciendo. En este caso estamos haciendo una gamografía renal y urinaria, entonces vemos que los riñones tendrían que captar estos nucleótidos y hacer que vayan eliminándose por la vía urinaria y llegando hasta la vejiga. Y aquí claramente se ve solo a un lado ese riñón, solo una vía urinaria y que va llegando hasta la vejiga. Entonces, aquí confirmadísimo que solo hay un riñón, ¿no? ¿Qué diferencia con el contraste, doctor S? Esto es otro tipo de estudio. Esto es un estudio, como les digo, de un estudio de medicina nuclear. Se mete otra sustancia, una sustancia que es radioactiva, obviamente que a dosis muy bajas. Y esto se utiliza una cámara de gamografía que es diferente a un tomógrafo, ¿no? En esto se suele utilizar tecnesio 99, tal, y o algunos otros nucleótidos específicos. Y obviamente, aunque es muy baja la cantidad de radioactividad que tiene, sí se puede dar una imagen. Y también se le sugiere al paciente no acercarse sobre todo a niños durante el, después del procedimiento, ¿no? Poco tiempo después, porque puede ir eliminando estos ranunucleótidos que puede afectar sobre todo a niños porque tienen una actividad mitótica elevada y puede afectarles a ellos más. Entonces, es muy diferente el estudio, las indicaciones, pero también se utiliza un material que es parecido al contraste, pero es diferente, ¿no? Luego, un riñón supranumerario, supernumerario o supranumerario, cualquiera de los dos se puede decir, ¿no? Es cuando hay más riñones de lo que debería haber, ¿no? Normalmente, ¿cuántos riñones tenemos? Dos. En este caso, tiene tres riñones este paciente. Tiene uno acá, otro acá abajo, y aquí arriba tiene otro riñoncito, ¿no? Vean cómo sabemos por la urografía que le están haciendo a este paciente. Miren, este cáliz mayor, drenan estos cálices menores, pero aquí ya está formado otro nuevo riñón que está separado de este, ¿no? Aquí tiene un riñoncito y aquí otro. Este era un solo riñón que no se, que se dividió de más y que llegó a dar dos riñones en lugar de que haya solo uno, ¿no? Es poco frecuente y generalmente ese riñón extra tiene pocos cálices y un solo infundibulo. Aquí vean, tiene dos cálices y un solo infundibulo para todo eso, ¿no? Y suele drenar a alguno de los dos sistemas pielocaliciales. No, pero vive tranquilo con eso, ¿no? ¿Perdón, qué? ¿Vive tranquilo? Sí. Sí, sí, no tiene ningún, en la mayoría de los casos no tiene ningún problema, ninguna alteración. ¿Cuándo podría presentar complicaciones? Cuando presenta litiasis más que todo. Ahí sí a veces se detecta, ¿no? Si presenta litiasis puede que justo ese infundibulo, ese cálices mayor se obstruyó y puede dar insuficiencia de ese riñón supranumerario, pero el otro puede estar bien, ¿no? Entonces, incluso a veces hasta favorecidos quedan estos pacientes porque se puede sacar solo eso que del otro riñón y ese sigue funcionando bien tranquilamente, ¿no? Obviamente no va a tener cada riñón, los dos quedan como dos riñones más pequeños, o sea, va a quedar, si uno deja de funcionar, va a tener menor cantidad de nefronas que lo que debería tener normalmente, ¿no? Pero igual sigue viviendo tranquilamente el paciente, ¿no? Luego la hipoplasia renal. Vean aquí todo un riñón, bueno, los dos riñones y el sistema urinario, una pieza de una autopsia, que ven los dos uréteres y la vejiga y la comparación de los dos riñones. Uno grande en tamaño normal y el otro todo hipoplástico, ¿no? Generalmente igual tiene una detección incidental. Cuando hay hipoplasia bilateral, los dos riñones que salen hipoplásticos, ahí puede haber datos de insuficiencia renal. Lógicamente, imagínense, dos riñones de estas características va a tener muy pocas nefronas y no va a ser suficiente para una correcta limpieza de la sangre. ¿Por qué va a haber una disminución del número de nefronas, no? Bueno, estos letiopatogenes, lo mismo, lo que hemos hablado, del esbozo uletral que no llega, no se contacta con el blastema del metanefro, ¿no? No nos interesa mucho eso, ¿no? Pero lo que nos interesa es la parte de acá arriba que puede presentar ese paciente. Lo que hablaba, la ectopía renal. Esto es un poco más frecuente, ¿no? Es más, podemos encontrar más seguido la ectopía renal, ¿no? ¿A qué se refiere cuando uno o ambos riñones están fuera de su localización anatómica? No están en la fosa renal donde debería estar uno o ambos renales, ¿no? Puede ser unilateral, bilateral o cruzada. La incidencia es uno de cada 1,200 nacimientos, puede presentar esto, ¿no? Donde generalmente se encuentra el riñón ectópico a nivel pélvico, que no ascendió bien el riñón y se quedó en la pelvis, esa es la localización más frecuente, ¿no? La localización menos frecuente es la ectopía renal cruzada, que ambos riñones estén al mismo lado. Una, que el riñón ectópico esté del lado contralateral, o sea, ambos al mismo lado, ¿no? Es muy raro. Incluso puede haber ectopía renal cruzada y fusionada, que ambos estén al mismo lado y que hayan quedado unidos esos dos riñones, ¿no? Es también otra posible alteración que puedan tener estas ectopías renales. Y muchas veces tiene también otras asociaciones, ¿no? Se asocia a veces a problemas músculos esqueléticos, como los que vimos a nivel de radio, o gastrointestinales a nivel de la parte distal del ánimo, ¿no? Entonces puede tener asociaciones también. Aquí un riñón ectópico pélvico es nuestra segunda clase y ya está, ¿no? Ya vamos a terminar, ya falta poco. Aquí vemos una ecografía y vean, esta es la vejiga. Esto que vemos aquí es la vejiga. Y esto de aquí es el riñón. Vean, está al lado de la vejiga este riñón. Esta es la imagen típica característica de un riñón, ¿no? Miren, la médula renal, la corteza renal, la cápsula renal. Y está pegada, está incluso desplazando la vejiga en esta imagen. Este es un riñón pélvico, ¿no? Y aquí igual vemos, esta es la vejiga de acá. Este es el útero y aquí vemos al riñón. Lo mismo, otra ectopía renal, ¿no? ¿Ya se ubica más en ecografía? ¿Ya se animan a diagnosticar o no todavía? Vamos a ver quién se anima. En el examen puras ecografías les voy a poner por nada más. Entonces, seguimos acá. Esta es una ectopía renal cruzada y fusionada, ¿no? Tenemos aquí un riñón, aquí el otro riñón. Todo está fusionado y mezclado, parece. Hasta aspecto tumoral tiene todo este riñón. Y aquí volvemos a ver la misma imagen, ¿no? Todo el riñón fusionado y cruzado. Esto es mucho más raro, obviamente. Otra vez, pero en tomografía aquí. Aquí vemos el riñón. Este es el polo, nada más del riñón. No se ve mucho. Pero acá ya vemos toda esa fusión de esos riñones con contraste. Y aquí, aquí todavía es más notorio. Aquí está más clarita la imagen, ¿no? De un riñón, aquí está su sistema pilocalicial. Aquí está el otro riñón. Y por aquí está saliendo su sistema pilocalicial. Entonces, está fusionado. Ese riñón está completamente deforme, ¿no? Ese es un riñón cruzado y fusionado. Una ectopía renal cruzada fusionada. El riñón en herradura, como les decía, es un polo que está conectado con el otro, ¿no? Están conectados estos riñones, están a los dos lados, pero están fusionados, ¿no? Es muy raro. Del 0,01 al 0,25% puede parecer. ¿Y por qué se da? Porque no rotan de manera adecuada los riñones. Una mal rotación renal presente en estos pacientes. Y con frecuencia, esto va a llevar a una obstrucción ureteropélvica. Aquí va a haber otro segmento de una compresión. No es que no, si sea en sí, pero va a haber una zona de estrechez por compresión extrínseca. Fíjense, aquí y aquí. Entonces, eso nos va a llevar, como dice, a una obstrucción ureteropélvica. Y va a dar cierto grado de hidronefrosis. Que lo más probable es que sea bilateral, aunque puede ser unilateral, ¿no? La causa, igual a nivel embriológico, una temprana fusión del blastema metanéfrico. Y habitualmente en los polos inferiores, como les decía. Pero no nos interesa mucho esto. Y lo que da aumento a la incidencia es de infecciones y de formación de cálculos. Este tipo de patología, igual muchas veces pasa desapercibido. No se lo diagnostica de forma congénita, sino más adelante. Pero los pacientes, una vez que se diagnostica, se les pregunta. Y dice, sí, a mí generalmente me daba pielonefritis. Y dice, sí, a mí me daba formación de cálculos por esta obstrucción, ¿no? Entonces, es importante. Esto aquí me dolió la espalda. Es importante diagnosticarlo para evitar complicaciones por estas causas, ¿no? Aquí, miren, en rayos X, esta es una urografía, ¿no? Y aunque es difícil, pero se logra ver el riñón en herradura. Sobre todo en esta imagen. Fíjense cómo está aquí el polo renal superior. Vemos muy dilatado este sistema pilocalicial de este lado. De este lado también, pero no tanto. Pero este sistema pilocalicial sí está muy dilatado. Seguimos viendo la silueta renal. Vamos bajando por acá. Se las voy a dibujar mejor. Aunque creo que pueden ver. Vienen por acá. Y aquí vean cómo continúa hacia este otro lado. Aquí no hay una separación. Y miren, acá parecería más o menos que este aspecto tiene, ¿no? Entonces, aquí lo mismo. La parte del polo superior baja, va, da la vuelta. Aquí viene y otra vez se va. Entonces, ahí vemos el riñón en herradura en una radiografía con contraste, ¿no? Y en la tomografía se ve mejor todavía, más clarito. Aquí tenemos en la ecografía. Miren, los dos riñones unidos. El riñón derecho, el riñón izquierdo. Están unidos al medio. Y en la tomografía, más clarito todavía, como están unidos en la parte media, ¿no? Entonces, aquí tienen el sistema pilocalicial de uno. Y aquí está el sistema pilocalicial del otro. Y lo que les decía, ¿no? Generalmente están al mismo nivel anteroposterior. A nivel coronal, no vemos un riñón más adelante que el otro. Están casi al mismo nivel prácticamente. Anomalías del ureter distal. Esto es lo que nos decía Jackson, ¿no? Vamos a ver ahorita más lo que nos estaba comentando. Primero, el reflujo bósico ureteral. Es lo más frecuente y lo que generalmente más vamos a intentar corregir, ¿no? Luego, el meduréter, que ya generalmente ya es algo más complicado. Cuando llega un meduréter, el paciente, es que había una obstrucción en la parte inferior y se dilató todo ese ureter de forma progresiva. Y cuando ya es un meduréter, es difícil el tratamiento porque ya está dilatado, ya está crecido ese ureter. Entonces, no hay cómo generalmente disminuir el calibre de ese ureter, ¿no? Después, el ureterocele, que es lo que nos decía, que vamos a ver ahorita. Y el uretero ectópico, que también puede haber, ¿no? Primero, el reflujo bésico ureteral. Es una de las más... De las frecuentes... De las malformaciones más frecuentes congénitas, el reflujo bésico ureteral, ¿no? Del aparato urinario. Se estima que alrededor del 1% de los niños más o menos tiene reflujo. ¿Cómo se define el reflujo bésico ureteral? Es la regurgitación o reflujo de orina desde la vejiga hacia el ureter. A través de él hacia arriba y a través del ureter hacia arriba hasta el riñón. O sea, de vejiga a ureter, de ureter al riñón. Va subiendo la orina. Cosa que no debería presentar, ¿no? Se origina por una anormalidad en la maduración de la unión entre la vejiga y el ureter. Que es donde se encuentra el mecanismo de válvula antirreflujo, ¿no? Creo que hay imagen más adelante. Ya vamos a ver entonces. Luego puede haber otra causa para el reflujo. Puede ser que hay un túnel submucoso ureteral distal corto. ¿A qué se refiere esto? ¿Se acuerdan cuando hemos visto la parte de anatomía? Que hemos dicho que el ureter cuando llega a la vejiga no entra directo, o sea, cuando llega a la vejiga no es directamente ahí que desemboca, sino que va por un trayecto intramural de la vejiga. O sea, una parte del ureter es parte de la pared de la vejiga hasta llegar a la parte inferior de la vejiga y recién ahí desemboca, ¿no? Ese es el túnel ureteral, ¿no? A esto se refiere el túnel submucoso ureteral. Entonces, tiene que ser, tiene que tener una longitud para que eso se colapse cuando la vejiga se contrae y aumenta su presión para que salga la orina, ¿no? Porque el aumento de presión intravesical, si eso no se colapsara, si no se cerrara, habría el reflujo. Entonces, si ese túnelcito es muy corto, no le da tiempo para colapsarse, entonces va a subir la orina de la vejiga hacia el ureter, ¿no? No sé si me entiendo. Entonces, por eso necesita hacer un túnel relativamente largo que desde la parte posterior de la vejiga baje hasta la parte inferior de la vejiga y ahí desemboca. Luego, que el mecanismo de válvula en sí esté lesionado, esté alterado y que haya, está asociado a válvulas uretrales posteriores o duplicación completa del tracto urinario. Eso van a ver, que a veces hay doble riñón, doble pelvis renal, doble ureter y cuando hay doble de todo, generalmente hay reflujo, ¿no? Porque no está bien formado ese sistema urinario. ¿A qué nos va a predisponer este reflujo vesico ureteral? A esto, infecciones urinarias, primero, o sea, piel o nefritis a repetición, infecciones urinarias altas, hay que aclarar eso. Y luego, lo más grave, nefropatía por reflujo. O sea, un daño de la riñón, una enfermedad de la riñón por el reflujo crónico que nos va a llevar a falla renal, ¿ya? Y ese es el problema. El diagnóstico, ¿cómo podemos hacer? Por una cisto uretrografía emocional. ¿Se acuerdan cómo se hacía esto? ¿Quién me explica? Alguien, a ver, el que lo vea más dormido, lo voy a preguntar. Y ya despiertan todos. A ver. Alguien que no haya pronto. Alguien, a los que están sin pantalla. Ah, ya me acordé. A Leo que estaba con Janine y la vi atrás durmiendo, no durmiendo, pero medio cansada hace rato era Janine. Dime, ¿qué es la cistografía? ¿Es tu uretrografía emocional? Sí, está ahí. A ver, Leo, Janine, ¿están? ¿Están ahí? Sí, sí. ¿Ahí? Ya dale, Janine, querida. ¿Cistografía? Sí, es tu uretrografía emocional. ¿Sí, es tu uretrografía emocional, qué? Yo creo que tiene que ver con un estudio radiológico, pero...